Sonson actualmente se rige por un Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2001. El reto de la Administración Municipal es actualizarlo a las necesidades y condiciones del momento. Un Plan Básico de Ordenamiento Territorial, también denominado por sus siglas PVOT, es en el ámbito del urbanismo colombiano un instrumento técnico que poseen los municipios del país para planificar y ordenar su territorio. Tiene como objetivo integrar la planificación física, socioeconómica y medioambiental con instrumentos de gestión y financiación, de tal forma que los principios de ordenamiento se vean concretados en el territorio. Yo lo he dicho ya varias veces, el Plan Básico del municipio de Sonson está obsoleto, fue hecho en el año 2001 y hasta ahora no se ha podido renovar, no se ha podido actualizar y es indispensable. Creo que ya esta nueva administración, pues ese es uno de los objetivos primordiales, que actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque de ahí pues dependen muchas cosas del municipio de Sonson. Digamos que es la brújula que va a dirigir la vida social, económica de este municipio, sobre todo en la parte ambiental. Para nosotros es importante que se pueda culminar esta fase de actualización y de ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sonson. Acordamos con el señor alcalde realizar una reunión la semana entrante con todo el grupo de ordenamiento territorial de la corporación para revisar esa última componente de diagnóstico situacional, que era digamos parte del proceso que quedó trunco en la administración pasada, con todo el interés que tiene el señor alcalde para poderle presentar al Consejo Municipal esa actualización. Sin duda el Plan Básico de Ordenamiento es el referente más importante en torno a poder capitalizar ese imaginario de ciudad, poder espacializar las actividades acorde a ese desarrollo social y económico que tiene el municipio. Y para nosotros desde luego es también importante, en tanto puede limitar el desarrollo y el crecimiento en la zona urbana para la expedición de licencias urbanísticas y demás. Entonces es el interés de la corporación de que se pueda concretar este trabajo que se viene realizando desde el periodo anterior. La mayor responsabilidad es entonces para el alcalde municipal, ya que tiene que llevar a término la estructuración y aprobación del PBOT del municipio, algo que no han podido realizar las tres administraciones anteriores. No les podría decir fechas en este momento, pero lo que sí les digo es que es una responsabilidad y ese PBOT tiene que salir en este periodo, tiene que salir, es un compromiso con la comunidad, además es una obligación también, y eso va a representar por supuesto que salgamos de unas situaciones complejas que tenemos precisamente por tener un PBOT absolutamente desactualizado. Entonces el compromiso es ese, se va a hacer, no de fecha, pero sí por supuesto se va a hacer, ya no tienen que haber más intentos fallidos, pues ya este último tiene que ser el efectivo, donde va a quedar actualizado entonces nuestro plan básico de ordenamiento territorial. Por su parte, desde el Consejo Territorial de Planeación de Sonzón, se recuerda que ya se han invertido importantes recursos en administraciones pasadas en la actualización del plan básico de ordenamiento territorial, sin que haya sido efectiva su aprobación. Me parece que también es un llamado al personero municipal para que estudie dónde fueron a parar esos dineros que se invirtieron para la aprobación de este proyecto, porque tengo entendido que hay más de 380 millones de millones invertidos en la actualización del plan básico, entonces podemos decir que hay un detrimento patrimonial pues que hasta ahora no se ha podido aprobar el plan básico. Entonces a mí me parece que una de las consecuencias es que Sonzón va a ser sancionado, digamos como por la parte de vivienda, porque no le van a aprobar proyectos de vivienda que tenga que ver acá en este municipio, que es falta de voluntad política, de las administraciones pasadas. ¿Qué implicaciones tiene? Pues implicaciones tiene que nosotros no sabemos para dónde va a crecer Sonzón, no sabemos cuál es la zona de expansión. Si en este momento se fuera por algún momento a hacer una urbanización, Sonzón no sabe para dónde la va a hacer. Entonces Sonzón no va a tener apoyo del gobierno nacional en este momento para viviendas, si se fuera a hacer un programa de vivienda pues grande, porque no tiene delimitada la zona de expansión, no sabemos nada.